Vean con gloria sabiduría, mucho mejor Que mentira nos da la vida que nos han de sonrobray Que aun teniendo tan cerca la oye, tu ya no la puedes alcanzar Fidel, mamule, mi tomillo hay romeno, mamule, la nación no la hay Mamule, mi tijana hay verde, mamule, la lluvia de montaña Mamule, lo tuyo es bueno, mamule, lo muestro mal Mamule, siguiendo un sueño en el camino que tuve que encontrar Mamule, siguiendo un sueño en el camino que tuve que encontrar Vamos primo, mamule, siguiendo un sueño en el camino que tuve que encontrar Mamule La música mata las piedras, eh Que verdad es esa, eh, que verdad es esa, macho La sin razón llega la vida, el silencio mata la amor La verdad como el oro brilla cuando capta un corazón Y si el terror se indignó la vida, se convierte en represión Mamule, cantarle sin miedo a la vida y te regala una flor Y dile, mamule, tome el chorro menor Mamule, gran acolor ¡Vamos! ¡Vaduré siguiendo el sueño en el camino! ¡Te tuve que encontrar! ¡Te tuve que encontrar! ¡Gracias!